¿Sabías cómo hacer alto voltaje? Pues yo sé que no porque esto no se puede replicar ni mucho menos hacer Pero veamos de lo que es capaz un flyback con un capacitor de microondas Bienvenidos a otro video para el canal Hoy les traigo el experimento más peligroso por decirlo así Usando un transformador de flyback y un capacitor de microondas Como ya lo veían ahí en el aviso que les coloqué antes de este video No intenten replicar este proyecto Ya que esto lo hago con fines de prueba Y pues de alguna manera para verificar el alto voltaje de lo que puede ser capaz El flyback de un televisor TRC ¿Qué vamos a hacer? Veamos Voy a conectar dos cables al capacitor de microondas El cual pues ya ustedes saben que tiene su función de solo conducir voltaje alterno Un capacitor de microondas pues es un capacitor que cuando está en funcionamiento Este pues representa demasiado riesgo debido a que acumula un voltaje sumamente alto El promedio de voltaje pues son 2000 voltios Con 2000 voltios es que tenemos El trabajo de un capacitor de microondas Ya tengo aquí las dos conexiones Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a conectar al flyback Como les decía no voy a dar mucha explicación de cómo conectarlo debido a que Esto pues solo es un experimento y no se recomienda replicarlo Ya conecté una de las conexiones a lo que sería el flyback Y nos va a quedar una punta disponible Ahora pues vamos a conectar también otro cable de color a lo que sería el flyback Y ya tengo aquí dos terminales de conexión disponibles para alimentar el circuito ¿Con qué lo vamos a alimentar? Ahora voy a utilizar una fuente de televisor Esta pues trabaja a alta frecuencia Y veamos que si la conectamos pues Vamos a tener aquí un experimento bastante fuerte por decirlo así Ya he conectado un cable proveniente del capacitor Y ahora pues vamos a hacer la soldadura de una línea adicional La cual también la voy a conectar al transformador de flyback Porque el flyback pues es un transformador que lleva varios bobinados en su interior Los cuales generan verdad La multiplicación de voltaje Para la salida en el cable de alto voltaje Que sería este Voy a ocupar un pedazo de cinta Y lo vamos a conectar de esta manera En este momento pues la fuente no está conectada Veamos Ahí está Como les decía en un principio esto no puede ser replicado Por si alguien va a decir que es un peligro Pues claro le estamos advirtiendo que esto no es un juego Esto es un experimento Espero que se logre ver por ahí la terminal Ahí está Muy bien Ya tenemos listo aquí el circuito Hoy lo que voy a hacer es que voy a conectar la fuente a la red eléctrica Ahora voy a conectar lo que sería este cable a la fuente Y vean lo que sucede Es un voltaje sumamente alto Se puede generar el arco Voy a apagar la luz para que lo vean mejor Lo cual pues son Miles de voltios los que están ahí generándose Creo que le voy a dar un poco más de acercamiento Tal vez es posible a la cámara No, no se puede ajustar veo aquí Estoy con la cámara frontal del móvil Y no puedo ajustar el acercamiento Pero veamos Lo que voy a hacer es que voy a cambiar lo que es la cámara Para que ustedes lo vean de más cerca como se mira Denme un momento mientras hago el ajuste Muy bien Aquí ya acerqué más la cámara a lo que sería el circuito Para que se vea más de cerca Cómo es que se genera el arco de voltaje Veamos Ahí se puede ver Ahí se puede ver pues que las puntas están un poco retiradas Veamos No están cerca Pero el voltaje Pero el voltaje pues verdad Trata ahí de buscar el otro polo opuesto Para poder ahí verdad generarse el arco Por si no lo logran ver muy bien Voy a tratar de acercarlo Que aquí si tengo espacio Estoy grabando con la cámara del teléfono Pero ya no es la frontal Veamos Vamos a acercar más esto Lo vamos a poner por aquí De manera que se pueda apreciar verdad Ahí de más de cerca Vamos a acercar esto Aquí tenemos el capacitor Creo que por ahí ya se logra ver más de cerca Muy bien Ahora que ya lo tengo ahí más cerca Pues vamos a hacer nuevamente la prueba Para que puedan ver como se aprecia Lo que sería verdad El arco eléctrico Veamos Si los polos estuvieran un poco más cerca El arco se ve más estable Voy a tratar de acercarlos un poco más Ya en este momento desconecté la fuente Para que se pueda manipular los cables Ya que como les decía Esto se debe hacer con mucho cuidado Para mi caso Que estoy haciendo el experimento Pues de lo contrario Se corre el riesgo de una descarga eléctrica En este experimento Veamos Lo hemos dejado aquí un poco más cerca A ver como se aprecia hoy Lo que sería el arco de voltaje Voy a separar también el capacitor Lo conectamos Y veamos como se aprecia Se ve que hay más estabilidad del voltaje Veamos El hilo permanece más estable Y conectando un cable con el otro ¿Verdad? Veamos una vez más Ese arco de voltaje es bastante peligroso Como les decía No puede ser manipulado por nadie Porque esto puede generar una tragedia Muy bien Espero que se haya podido apreciar bien ahí ¿Verdad? En este video Y que Hayan podido ver bien de cerca Como es que se genera este arco eléctrico Y pues Decirles ahí que si Aún no se han suscrito al canal Pues Y este experimento les ha gustado No olviden dejar ahí un buen like ¿Verdad? Para que ustedes Vayan haciéndose la idea De que En muchos casos Pues a veces Uno ahí Tiene desconocimiento Tal vez De algunos Componentes eléctricos Como estos En el caso del flyback El Capacitor de microondas Muchas veces Pues se habla bastante De este tema Pero quizás A lo mejor Y en algunas personas Todavía exista La duda ¿Verdad? De que si esto Pues Tiene o no un riesgo Y yo una vez más Se lo digo aquí En este canal Que si Es un riesgo ¿Verdad? Tratar de Trabajar con alto voltaje Más con estos componentes Porque Este transformador Que tenemos aquí Pues Lleva varios devanados En su interior Y eso pues Genera ¿Verdad? La amplificación Del voltaje Con una serie De diodos Que internamente Van interconectados Así que una vez más Les digo amigos Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Los que ya están ahí Suscritos Igual gracias Por estar siempre pendiente De los videos Estamos ahí subiendo Videos Un poco Este Más seguido Para que ustedes Puedan tener ahí Contenido bueno Y que puedan Pues verdad Aprender un poco También De las cosas Que aquí se hacen Así que sin más Gracias Y nos vemos En el próximo Video